La Trinidad es una novela donde la pasión, la ambición y la sevicia impregnan la acción narrativa para mostrarnos diversos aspectos del ser humano, terribles algunos, positivos otros. De carácter histórico, la novela se desarrolla en el México postrevolucionario y sirven de contexto sucesos relevantes como el Maximato, la Guerra Cristera, la lucha sindical y el cardenismo. Soy Juan Manuel Pérez García, estás en Lemnos Trine y te invito a suscribirte al canal, darle clic a la campanita para que no te pierdas nuestros videos. La obra tiene como protagonista a Mariano Ribé, inmigrante español quien, siendo muy niño, en compañía de sus padres y hermanos, abandona Cataluña, su lugar de origen, para asentarse en México. Más adelante sus progenitores deciden enviarlo de regreso bajo la tutela de su tío Emiliano Ribé. En el terruño crece, junto a su primo Carlos, hasta convertirse en un joven que se especializa como técnico en el ramo textil y se vuelve un partidario radical del socialismo. Preocupado porque su hijo Carlos y Mariano se convirtieran en posibles anarquistas, el tío Emiliano decide embarcarlos a México. Después de reunirse con su familia y trabajar en una factoría textil en Saltillo, el destino lo conduce a Puebla. En la Angelópolis conoce a Sofía Bello, miembro de una de las familias más acaudaladas de la capital poblana, e inicia un noviazgo con ella. Gracias a la eficiencia en su trabajo, Pablo Morales y Benítez, director general de la fábrica textil La Trinidad, lo contrata como a su administrador. Con un futuro prometedor, contrainupcias con Sofía, y ambos se van a vivir a La Trinidad. Es en este emblemático inmueble donde todo ocurre, donde la pasión, la intriga y la traición dominan. Ahí, dentro de sus muros, el protagonista vive los momentos más asiagos y es donde enfrenta circunstancias que pondrán en riesgo su matrimonio y su vida. La Trinidad es una novela que muestra, sin idealismos, un periodo destacado de la historia de México. Tras concluir la Revolución Mexicana, el gobierno creó una narrativa poco realista del progreso de México. Con una visión más verosímil, en las páginas de esta obra vemos la ambición, la corrupción y la prepotencia de los políticos de la época dispuestos a todo por mantener el poder. También aborda temas sensibles para la sociedad de este país, como el profundo rencor que el mexicano aún guarda hacia el ciudadano español, el tan odiado Gachopín. Por último, se adentra a su vez en las siempre perturbadoras honduras del ser humano. Sus personajes son complejos, ricos en matices. En ellos podemos ver esfuerzo, perseverancia, lealtad, fraternidad y esa constante aspiración por conseguir algo mejor. Pero también muestran ambición, rencor, traición, ansia de poder y desprecio por el otro. En ningún momento la novela se vuelve maniquea, con personajes que se inclinan de uno y otro lado de la balanza. Por el contrario, en ellos conviven ambos aspectos y vemos en su interior interesantes conflictos morales. La Trinidad sigue la máxima del filósofo español Jorge Ruiz de Santayana. Quien olvida su historia está condenado a repetirla. Uno de ellos es el resentimiento injustificado del mexicano contra el español. Este mismo coraje lo vemos hoy en día en el discurso de un régimen encabezado por Andrés Manuel López Obrador, quien, como los políticos del entonces Partido Nacional Revolucionario, busca sacar tajada política alentando un nacionalismo patriotero. Otro suceso relevante que la novela desempolva del pasado es el Maximato, periodo que comprende de 1828 a 1934 y donde gobernaron de manera abyecta Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez bajo la sombra del jefe máximo de la Revolución Mexicana, Plutarco Elías Calles. Estos hechos se asemejan a lo que ocurre en la actualidad, con un presidente que, al no poder reelegirse, emplea a pusilánimes candidatos presidenciales con la intención de imponer un obradorato. Desde un punto de vista social, aborda la lucha de clases. Dentro de la fábrica La Trinidad se vive un ambiente de conflicto y rispidez entre el proletariado y la burguesía. La virtud de esta novela es no inclinarse por uno y otro bando, sino hacer una incisiva crítica a ambos sectores de la sociedad. En el conflicto entre los estratos mencionados surge la clase media, caracterizada por su esfuerzo, tenacidad y su aspiración de superarse, además de servir como mediador en el conflicto entre el obrero y el capitalista, logrando los acuerdos que beneficiarán a todos. La lucha feminista también tiene lugar en La Trinidad, a través de Sofía Bello, una mujer insatisfecha quien pelea por el derecho de educarse y ser independiente. Posteriormente abanderará la causa su nieta Amelia, la cual vivirá mucho tiempo después de los sucesos centrales de la obra, un episodio que marcará para siempre su vida. La Trinidad es una novela de denuncia. De manera frontal señala la genofobia del discurso patriotero de algunos políticos mexicanos del pasado y presente. Desenmascara la ambición de ciertos personajes por perpetuarse en el poder y manifiesta de manera abierta los abusos que la mujer ha sufrido en México. Si bien la obra se desarrolla en un ámbito local específico, lo cual puede resultar atractivo para el lector mexicano, también toca temas que concierne a un público mayor. La Trinidad es una novela provocadora que incita a la reflexión y al debate. Tras lo explicado anteriormente, ¿tienes deseo de adquirir y leer la obra? Puedes hacerlo tanto en formato físico como en su versión electrónica a través de Amazon, La Casa del Libro, Kobo y Librerías Gagne. Si te gustó el video, te invito a suscribirte y activar la campanita para estar siempre al tanto de nuestras novedades. Dale me gusta, compártelo con las personas que les resulta interesante. Quédate por más con este video donde converso con la autora de la obra, Georgina Ribé, en mi programa Encuentros. ¡Gracias! ¡Gracias!